Hoy nos toca hablar sobre carpetas compartidas y trabajo colaborativo en internet. ¿Cómo hago para compartir información con mis compañeros de oficina? Ya que no los tengo al costado, cada uno está en su casa, o de repente estamos yendo por horas, por días, no lo sé, o van algunos y otros no, los estamos turnando, no lo sé. El caso es que no estamos en una situación normal como la teníamos antes de esta situación de pandemia y cuarentena. ¿Cómo hago para trabajar, para compartir información? Primero les comento qué es lo que está pasando. Ya vamos a ver algunos aspectos previos antes de empezar. Lo que está ocurriendo en este momento probablemente es algo como lo que ustedes tienen en pantalla. ¿Y qué cosas tienen en pantalla? Tenemos mucha información que nos va llegando por muchas fuentes y nos estamos confundiendo un poco al mantener ordenado todo esto. Por ejemplo, ¿cuál es el canal oficial para que nos envíen información, documentos, archivos, lo que sea? El correo institucional, ya hemos hablado de eso y lo tenemos disponible. Tenemos un correo institucional. Pero díganme si no es cierto que no es el único medio por el cual yo recibo información, porque también me llega información por mi correo personal. Yo puedo tener un PostMail, Gmail, un Yahoo, cualquier correo privado, y ahí también me está llegando información. Entonces ya tengo la información en dos lugares distintos. También me llega información y me comunico por WhatsApp. Y ese es un tercer canal, un tercer lugar donde yo puedo recibir informes, documentos, archivos que son importantes para mi trabajo. También tengo el teléfono por el cual yo hago coordinaciones y a veces me dejan mensajes. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Recibo instrucciones o doy instrucciones y todo eso se queda en el teléfono. Y también están las búsquedas que yo puedo hacer. Yo también puedo estar buscando información en el portal del Congreso o en otros lugares. Y esa información a mí me sirve, pero el caso es que está en repositorios distintos. ¿Cómo hago para ordenarme en todo esto que genera una suerte de caos porque los archivos están por aquí y por allá? Entonces una propuesta es ordenar ese caos a través de lo que conocemos como carpetas compartidas. ¿Y qué cosa es carpetas compartidas? No es más que, carpetas compartidas no es más que un recurso en internet que a mí me permite compartir información con otras personas. En este caso, con personas de mi oficina, con mis compañeros de trabajo, ¿no? Y no solamente tenemos toda la información ordenada, sino que también juntos vamos trabajando en esa información de manera colaborativa. Esa es la propuesta. Antes de entrar a cómo hacemos esto, un marco conceptual muy breve. La primera foto que tienen ustedes en pantalla es la de un disco duro del año 1956 que tiene la extraordinaria capacidad de 5 megas. Entonces, miren ustedes el tamaño de ese aparato, que es un disco duro, es una unidad de almacenamiento que permite almacenar un máximo de 5 megas. Es decir, un archivo en Word que tú haces, al cual le pones imágenes, solo ese archivo ya tiene 5 megas o más. Es decir, todo ese aparato para almacenar tu único archivo con unas cuantas fotos. Imagínate cómo era el principio. Pero ustedes saben que la tecnología va avanzando y eso significa dos cosas. Que los dispositivos son cada vez físicamente más pequeños, pero tienen mayor capacidad. Y eso es bueno, eso nos ayuda. Entonces, evolucionamos mediante una serie de dispositivos y hoy por ahí tenemos estos pendrive. La mayoría les llama USB, lo cual es un error porque USB en realidad es el tipo de conector. Es decir, esto que estoy señalando en este momento sería el USB, el puerto USB o el conector USB. El aparato se llama pendrive. Y fíjense que ya tenemos los pendrive de 2 terabytes. Recuerden que un terabyte es 1024 gigas. O sea, imagínense la cantidad de información que pueden colocar en uno de estos aparatitos que tranquilamente ingresan en el bolsillo de una persona. A eso estamos llegando, pero ese no es el final porque seguimos avanzando en lo que es tecnología. Y como les dije, las capacidades aumentan y los tamaños se reducen. Esta vez el tamaño se ha reducido tanto que ya es invisible porque ahora tenemos los discos duros virtuales. Es decir, no es un aparato que yo compre y coloque en mi escritorio o meta en mi bolsillo, sino que es virtual. Yo tengo en internet, en algún lugar de internet, un espacio virtual donde yo voy a ir colocando mi información. Y mucha información. La invitación para hoy es a ver estos famosos espacios de almacenamiento virtual. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar hoy día. Hay muchos en el mercado. No hay uno. Son varios. Pero de pronto los más conocidos son los que están en pantalla. OneDrive, Google Drive, Dropbox. OneDrive es la versión de Microsoft. Google Drive es la versión de Google. Y Dropbox es un particular. La empresa es Dropbox.inc. que fue pionera en este tema y sacó hace mucho tiempo sus espacios virtuales. Los tres son muy buenos. Les comento rápidamente que yo comencé con este tema ya hace varios años. Creo que hace ocho años por ahí comencé a usar mis carpetas virtuales. Y era extraordinario porque tenía toda la información allí. Y yo iba al Congreso, trabajaba, perfecto. Y luego no tenía que grabar nada en USB, en Google Drive, USB, nada. Solamente lo dejaba ahí. Venía a mi casa y si quería seguir avanzando, abría el archivo y lo encontraba tal como lo dejé en el Congreso. Y simplemente continuaba. Era como tener el mismo archivo. Era eso, tener el mismo archivo. No importa si estoy en mi casa, en mi trabajo o en la casa de un amigo. Entonces seguimos avanzando. Bueno, primer beneficio, porque hay tres beneficios de usar estos sistemas. Primer beneficio, mis datos, mis datos, están disponibles desde cualquier dispositivo. Es decir, yo los pongo en Google Drive y los puedo ver desde mi computadora de espectorio, desde mi notebook, desde mi tablet, desde mi celular, o desde cualquier dispositivo, o casi cualquier dispositivo que tenga conectado a internet. Mis datos, porque son míos y esos no los comparto con nadie. ¿Ya? Son míos. Es más, ponte que ahora no puedes ir a visitar, pero antes podías ir a visitar a una ficha, por ejemplo. Ibas a la casa de tu amiga y de pronto te llamaba tu jefe. Oye, necesito tal documento urgente. Bien, y tú estabas en la casa de tu amiga. Ahí no está tu información. Pero todavía tienes una computadora. Todavía tienes tu teléfono celular. Entonces, como todo lo que tienes en Drive, del celular te conectas, sacas el archivo que tu jefe quiere y se lo mandas por correo. Todo desde el celular, porque todo lo tienes en Google Drive. Por poner un ejemplo, ¿no? Me ha pasado que he estado en el Metropolitano y me ha llamado mi jefe y me ha dicho, necesito tal cosa. Y en el Metropolitano, ahí está, listo, te lo mando, listo. Sin llegar a mi casa, porque todo lo tengo desde el teléfono. ¿Sí? Entonces, esa es una primera ventaja, que la información que tú quieres que esté en internet, la tienes disponible desde cualquier dispositivo. Segundo beneficio. Tus datos compartidos pueden estar compartidos con otras personas. Y al revés. O sea, tú puedes decir, mira, yo tengo un montón de archivos en mi computadora y esos no quiero compartirlos con nadie. Quiero que estén solo en mi computadora. Perfecto, déjalos ahí. No los toques. Pero tú puedes decir, mira, yo tengo otros archivos que sí me gustaría que estén en esta situación. O sea, quiero acceder a ellos desde cualquier dispositivo, porque son comunes, me interesa tenerlos disponibles. Entonces, ese grupito de archivos lo colocas aquí en Drive, en una zona privada que es solo para ti. Y nadie más va a poder verlo. Solo tú. Pero también podrías decir, ya ahora, de todos esos, hay algunos que yo sí quisiera compartir con otras personas. Quiero que los vean. Por ejemplo, un directorio telefónico, ¿no? La constitución, el reglamento. Son cosas que quiero que todos en mi oficina lo vean. El BOP, el ROV, el CAP. Ya, quiero que todos lo vean. Entonces, tú puedes seleccionar un grupo de archivos y ponerlos en la zona compartida para que otras personas los vean. Solamente los vean. Nada más. No te van a modificar nada. Solamente los vean. Pero tú también podrías decir, oye, sí, está bien, pero mira, estos de aquí, hay estos archivitos. Sí, yo quiero que los que están aquí trabajen en ellos porque lo estamos trabajando en conjunto. Yo quiero que no solamente vean, sino también que modifiquen. Ah, perfecto. Entonces, ahí va a ser tercer beneficio. Trabajo colaborativo con otras personas. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas van a poder trabajar contigo en los documentos que tú decías. Entonces, tú decides si solamente se queda en tu computadora y nadie más los ve. Si se ponen en internet para que tú los veas desde cualquier dispositivo. Si permites que otras personas vean algunos de estos. O si permites que otras personas colaboren y modifiquen y actualicen algunos de esos. Tú tomas esa decisión. Eso es de manera general. Un dato que les voy comentando. Todo va cambiando. Por ejemplo, Google ya anunció que desde ayer, desde ayer cambia la política de manejo de Google Drive. Y el punto más relevante para mí de ese cambio es el siguiente. En Google Drive... Su micrófono, por favor. En Google Drive tú tienes una papelera. Como en muchos sistemas. Una papelera. Cuando tú borras un archivo, en realidad no lo estás borrando. Estás mandando a una zona que se llama papelera porque te puedes arrepentir y después lo puedes recuperar. Bueno, antes esa papelera era eterna. Es decir, si tú no entrabas a borrar la papelera, todos tus archivos se quedaban ahí. Si tú hoy entras a tu papelera de Google Drive, si es que ya tienes tiempo usándolo, vas a encontrar archivos, pero desde que comenzaste a usarlo. Pueden ser... Ya te aparece la nostalgia incluso viendo esos archivos. Pero, si... A partir de ayer, esta papelera tiene una vigencia de 30 días. Es decir, cualquier archivo que tú borres en Google Drive va a la papelera y se va a quedar por 30 días. Si tú no los rescatas en ese tiempo o no los borras, Google los borra por ti. ¿Ya? Ese es el cambio importante que desde ayer me está ocurriendo con Google Drive. Hay que estar atentos siempre a las noticias. Pero ya es hora de comenzar con la parte práctica. Ya esto ha sido una conversación previa. Vamos a la parte práctica. ¿Cómo hacemos las cosas? ¿Sí? Y para eso voy a mostrarles este navegador. Y aquí voy a abrir la página de Google. Que todos conocemos. Usamos esa página para entrar y buscar cosas. Ya. ¿Qué es lo primero que yo necesito tener listo para poder usar bien Google Drive? Para poder maximizar su uso. Primero, una recomendación que les doy es que el navegador propiamente, o sea, el Chrome, esté registrado con tu usuario Gmail. Si tienes un usuario Gmail, colócalo allí. Y si no lo tienes, saca a un usuario de una cuenta Gmail que es gratuita y lo colocas allí. Al final, mira, fíjate aquí en la parte superior derecha donde hay un montón de iconitos. Estas son las herramientas que yo instalo y necesito. Aquí hay un circulito con mi rostro. ¿No? Eso significa que este navegador Chrome ya está identificado con mi usuario Gmail. Eso me va a dar muchas ventajas. Vamos a hacer luego otro webinario donde vamos a explicar por qué hacemos eso y qué ventaja nos da. Pero ese es otro webinario. Por ahora, simplemente háganlo. Y lo segundo que tengo que hacer es, en mi Google, en mi Google, hacer exactamente lo mismo. Fíjense que aquí también aparece el circulito con el mismo usuario. Es mi mismo usuario para todo. Entonces, yo estoy diciendo ahí que para Google, trabaje este usuario. O sea, todo lo que ellos pongan de Google, cualquier herramienta, va a considerar este usuario. O sea, que es el mío. ¿Ya? Eso es importante que lo hagan. Miren cómo se ve cuando no hacen eso. Voy a entrar a Google. Ahí está. Miren. Acá está el Google. Yo puedo buscar información. Perfecto. Pero fíjense lo que dice ahí. Iniciar sesión. Significa que tú no estás registrado, no estás identificado. Eso es como un usuario genérico. Por eso, hay que hacer clic aquí en iniciar sesión. Colocas tu usuario, tu correo de Google, tu clave, e ingresas y vas a aparecer aquí. Y luego recones tu fotito. Ya, pero eso es importante. Ahora, paso número dos. Tengo que ingresar a Google Drive. ¿Y cómo ingresa a Google Drive? Varias opciones. Opción número uno. Busco acá. Pongo Google Drive. Me aparecen los resultados. Y hago clic en el primero, que es el correcto. Ingresa. Esa es la opción número uno. Opción número dos. En la barra de direcciones, escribo directamente drive.google.com. Enter. E ingreso al sistema de manera directa. Esa es la opción número dos. Opción número tres. Aquí, al costado de mi imagen, hay una cuadrícula de nueve puntitos. Hago clic y aparecen todas las herramientas de Google. Todas. Incluyendo Drive, que está aquí. Aparecen todas las más comunes. Sigo bajando y aparecen otros que no son tan comunes, pero también están bien clíbles. Y encima tengo más. O sea, tengo ya cientos, miles, creo yo. No sé si miren, por qué no, cientos de aplicaciones. Pero vamos a enfocarnos en Google Drive, que está aquí. Ya. Ingreso a Google Drive de cualquiera de las tres formas. Y tengo este entorno. Voy a explicarles el entorno para que lo conozcan un poquito. Seguramente hay muchos de ustedes que ya lo usan. Esto ya lo conocen. Pero para estandarizar el conocimiento, ¿sí? Porque hay otros que de repente no lo tienen claro. Lo primero que tengo yo aquí arriba en Google Drive es un buscador. Un buscador donde, es como el buscador de Google. Yo voy a buscar en todos estos elementos que tengo en mi carpeta compartida. Mis hojas de cálculo, mis PDF, mis documentos, mis carpetas, mis presentaciones, imágenes. Incluso es tan inteligente que te busca dentro de la imagen. O sea, tú tienes una imagen que tiene texto adentro. Te busca no por el nombre del archivo, sino por el texto que está escrito en la imagen. Que es una imagen. O sea, se mete a la imagen para entender qué texto sale ahí y comienza a responder y busca. O también tiene una búsqueda conceptual que es loca. Tú pones, por ejemplo, iglesia y te presenta imágenes de iglesias. O sea, el archivo no se llama iglesia. No hay una palabra ahí que diga iglesia. Solamente es una foto de una iglesia. Pero por ser una foto de una iglesia, también te la muestra como resultado. Porque tú buscaste iglesias. Ese es el nivel de... Google es un buscador. Nació siendo un buscador. Así que lo mejor que haces es buscar. Ya. Ahí está el buscador de Google. Me parezco vendedor de Google, ¿no? No, no soy. Porque vas a Google, no me estás patrocinando. ¿Qué más tienes? Tienes... Acá a la izquierda tienes una serie de opciones que son tus opciones principales. Principales. Tienes los archivos que estás trabajando, que has trabajado recientemente, ¿no? Tienes tu unidad, que es la unidad completa, todo lo que tienes, que tú has compartido y que te están compartiendo a ti. Y esto es lo que han compartido contigo de manera específica. Cosas en las que tú estás trabajando porque alguien te invitó para que tú trabajes allí. Los archivos recientes que haces, los últimos que has estado trabajando. Los destacados, porque tú puedes destacar archivos para que aparezcan acá, tengas un acceso más rápido. Y la famosa papelera de la cual yo les estaba hablando, ¿no? Acá tengo ya algunos archivos de papelera. Tú vienes aquí y le dices, vale, va a ser papelera. Va a ser la papelera y listo, ya queda en blanco. Y bueno, eso es lo que corresponde a las opciones principales. ¿Qué más tienes? Tienes estos botoncitos de aquí, donde el importante es este, la rueda de entrada, que es configuración. Ya luego les voy a explicar cómo configuramos esto. Pero solamente por ahora sepan que esto existe. Donde más se van a mover es por aquí, específicamente en mi unidad. Ese es el entorno. Es así como se ve un Google Drive. Ya, así se ve. Ahora vamos a crear una carpeta y una estructura que va a simular la que ustedes podrían tener con sus oficinas. ¿Cómo creo una carpeta? Tengo varias formas de hacerlo. Forma número uno, en esta zona blanca, libre. Clico en el botón derecho del mouse. Botón derecho, no botón izquierdo. Clico en el botón derecho del mouse. Aquí está. Clico en el botón derecho del mouse. Y fíjense lo que puedo crear. Carpetas. O puedo cargar archivos que yo tengo en mi computadora y los pongo acá. O puedo crear documentos, ¿ya? Esa es opción número uno. Opción número dos, aquí. Y este botoncito de nuevos para crear todo. Clico acá y me aparecen mis ponches. Carpeta y todo lo demás. Esa es la opción número dos. Opción número tres, arrastrar cosas. Luego les voy a enseñar cómo hacemos. Entonces, vamos a ir por acá. Nuevo, carpeta. Y voy a llamar una carpeta llamada comisión, comisión jueves, perdón, miércoles. Así lo voy a llamar a mi carpeta. Porque hoy es la capacitación del miércoles. Ahí está. Ya tengo la carpeta, pero esa carpeta no la puede ver nadie más que yo. Solamente yo por ahora. Voy a compartirla. Voy a hacer clic derecho. Me aparecen muchas opciones. Y la que me ingresa en este momento es esta que dice compartir. Hago clic en compartir. Y aquí coloco los correos electrónicos de las personas con las que quiero compartir. Vamos a hacer el ejercicio práctico. Escríbanme en el chat, por favor, sus correos Gmail. Vamos a trabajar con cuatro o cinco correos. Los cuatro o cinco primeros. Los demás, por favor, no se molesten conmigo. Porque si no, imagínense, hasta ahora sí te voy a estar llenando correos. Solamente los cuatro o cinco primeros correos. Como, por ejemplo, ahí está. A ver, voy a hacer. Ahí está, ya tengo. Rosemary. Ahí está. Rosemary. Y coloco el correo aquí. Miren, coloco el correo aquí. Lo reconoció. Está bien escrito. Y le hago clic por acá. Muy bien. Félix Aguilar. Muy bien. Vamos a trabajar con Félix Aguilar. Colocamos el correo. Lo mismo. Ahí está. Camuchita. Renjifo. Ya es suficiente, chicos. Ya paremos, por favor. Ya tengo más de cinco incluso. Oguaraca. Lo colocamos por aquí también. Listo. Fíjense cómo voy llenando. Ya. Basta. Listo, listo, listo. ¿Ven cómo toma tiempo? Solo es un ejemplo. Sí, necesitamos unos cuantos. Ya con charitos nos quedamos. Listo. Ahí está. Listo. Ya tengo acá algunos correos. Ahora, estos detalles. Siempre la rodita dentada. La rodita dentada es configuración. Es para definir cómo se va a comportar lo que viene a continuación. Clica en la rodita dentada. Y miren lo que me dice acá. Los editores pueden cambiar permisos y compartir. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo a las personas que están aquí le pongo el rol de editor, es decir, que pueden modificar los documentos, con este check también van a poder cambiar permisos y compartir. Es decir, yo lo comparto con ustedes y ustedes lo comparten con otras personas y yo ni me entero. A eso me refiero con que el problema no es la herramienta. El problema es la persona que no está usando bien la herramienta. Si yo dejo ese check aquí, miren lo que puede pasar. Es un documento reservado que vamos a trabajar ustedes y yo y nadie más. Entonces, por eso lo comparto con ustedes. Pero como he dejado este check activado, uno de ustedes, que puede compartir, lo comparte con otras personas. Y esas otras personas lo van a compartir con otras personas. Y al final todo el mundo se enteró. Todo el Perú tiene el documento y yo ni siquiera me enteré de eso. ¿Por qué? Porque la herramienta funcionó mal. Porque la hackearon o craquearon. No, simplemente porque yo tuve un descuido. Entonces, aquí yo tengo que quitarle este check. Si es que no quiero hacer eso, ¿no? Si es que no quiero permitir. Bueno, es como yo de trabajo. Yo no permito eso. Entonces, le quito el check. Ya está. Ahora acá decido qué rol van a tener estas personas. En lector solamente van a poder leer, descargar e imprimir. Pero no van a poder modificar nada. Pero en editor, allí sí. En editor van a poder modificar, borrar, crear nuevas cosas, etc, etc, etc. Entonces, yo tengo que decidir. Si es solamente para que lo miren, le pondré, pues, el lector. Pero si es para que trabajen conmigo, le voy a poner editor. En este caso, en este ejemplo, voy a dejarlo en editor para que ustedes también participen. Activo el check de enviar notificaciones. Puedo escribir un mensaje. Bienvenidos a esta carpeta compartida. Está mal electrónica, pero no importa. Vamos a ganar tiempo. Y luego, hago clic en enviar. Hago clic en enviar. Me está advirtiendo que estas personas no pertenecen a mi organización. Claro, pues, porque son correos Gmail privados. Le digo que no importa. Igual lo voy a compartir. Ya está. Se agregaron las personas. Las personas que me han dado su correo electrónico, por favor, les pido que ingresen a su Gmail. Vean los correos nuevos. Y confirmen que ya les llegó la invitación. Que es un correo electrónico donde se les invita a participar en la carpeta Comisión Miércoles. Y ahí hay un enlace. Hacen clic en ese enlace y van a entrar a la carpeta. Y lo van a ver así. Vacía. Porque todavía no hay nada. Porque así la hemos creado. Apóyenme con eso, por favor. Entran a sus correos electrónicos y confirmen que recibieron la carpeta. O el enlace de invitación. Mientras sus compañeros van haciendo eso, yo sigo avanzando por acá. Ya tengo mi carpeta compartida, vacía, con mis compañeros de visita. Ya está. Pero la carpeta está vacía. Ya tengo que comenzar a completar datos. Por ejemplo, yo puedo crear una carpeta aquí. Una carpeta adentro. Y se va a llamar documentos enviados. Y yo puedo crear otra carpeta que se llame documentos recibidos. Para ir manejando este tema. Y así, puedo ir creando más carpetas. ¿Qué otras formas tengo de colocar información aquí? De colocar información aquí. Hay una que a mí me gusta mucho y tiene que ver con arrastrar. Aquí voy a colocar esto. Ya, voy a ir a una información. A ver, digamos esto. Este es mi disco duro. Lo que está en mi computadora. Vamos a ir, por ejemplo, a abrir algunas cosas. Instrumentos de gestión. Digamos que acá tengo, mira, tengo carpetas. Es muy interesante. Digamos que estos son algunos documentos enviados. Acá entro en mi carpeta documentos enviados. Y digamos, digamos, no es. Pero supongamos que estos son documentos enviados. Fíjate. Yo los selecciono. Y los arrastro. O sea, hago clic. Y sin soltar el mouse, los voy moviendo. Voy moviendo y suelto. Y ahí está. Subiendo tres elementos. O sea, solamente arrastrando los archivos. Mira, ya los subió. Ya está. Y están disponibles para las personas que están trabajando conmigo. Ahora voy a recibir los que está vacío. Estos otros tres. Estos otros tres los voy a colocar para acá. Y fíjense, también ya voy llenando mi carpeta compartida de una manera muy sencilla. Muy fácil. Ya están apareciendo los archivos. Las personas que están trabajando conmigo, confirmen, por favor, si es que pueden ver esta información que va apareciendo o no. También puedo compartir o colocar aquí carpetas completas. Yo he hecho el ejemplo de archivos, pero también carpetas completas. Por ejemplo, miren. Tengo una carpeta estatutos e instrumentos. ¿Y qué cosa hay adentro? El CAP, el estatuto, el MOF, el ROF, el RIT. ¿No? Instrumentos de gestión. Yo quiero compartir todo esto con mis compañeros de oficina. La carpeta completa la arrastro, miren. La jalo, la carpeta completa, la voy jalando y la suelto. Ahí está, miren, ahí está. Ya tengo la carpeta compartida y esa es la carpeta completa. Yo ingreso y ahí están todos los documentos que estaban dentro de la carpeta. Todavía siguen subiendo, ¿verdad? Va a demorar un poquito porque son varios otros. ¿Ven cómo se va agregando? Entonces, esa es la forma en la que yo puedo ir colocando información. ¿De qué otras maneras puedo coger información? Acá tengo algunas preguntas en el chat. A ver, voy leyendo, ¿ya? Medalí. Ah, gracias por mirar la información. Buenísima. Uy, a las seis tiene sesión. Ni modo, pues. A veces pasa eso. Ni modo. Pero queda grabada la sesión. Así que lo puedes pasar después. No hay ningún problema. Jesús nos pregunta, y como editor puede compartir, si yo le dejé activado el chat, o sea, al momento de compartir, dejo activado el chat para que el editor pueda compartir, lo va a poder hacer. Pero en este caso yo le quité el chat. Entonces, en este caso, ese editor, o sea, tú que eres editor, no vas a poder compartir. Sí, porque yo le quité el chat. Si tú quisieras que lo haga, le dejas el chat activado. Sí, Carlos, una consulta. Funciona también. Sí, escucho. ¿Es posible darles a uno función del lector y otros editor? Sí. Qué buena pregunta. Vamos a verlo en la práctica, ¿ya? Gracias, este Félix. Esta es la carpeta con la que yo estoy trabajando. Clico en el botón derecho, compartir de nuevo, ¿ya? Para ver cómo quedó. Quedó así. Acá es donde yo puedo cambiar eso, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, digamos, a Carmen Rosa, todo está como editor, pero digamos a Carmen Rosa le voy a cambiar el rol y le voy a poner lector. Eso significa que Carmen Rosa va a poder leer, descargar, pero no va a poder modificar. Y ahí es Félix donde yo puedo hacer esos cambios. A cada uno le doy un rol distinto, si es que yo lo necesito hacer así, ¿ya? Y fíjate qué interesante. Ayer, en la capacitación de ayer, preguntaron, ¿cómo se hace para dar permisos temporales? Porque yo te quiero autorizar, pero no por toda la vida, digamos, por una semana. O por tres días, ¿no? Eso se puede hacer también. Ingresando a la carpeta que ya compartiste previamente, como lo que vamos a hacer ahorita, a Marisol, por ejemplo. A Marisol Vázquez, vamos, está como editor, pero mira lo que dice aquí, dar acceso temporal. Entonces, yo hago clic por acá, acá me aparece una fecha, el sistema me sugiere 30 días, pero yo puedo cambiar eso. Clic por acá y le digo, no, yo 30 días es mucho, Marisol, necesito que sea más rápido. Te voy a dar dos días, nada más. El 16, tienes hasta el 16. El 17 ya no vas a poder entrar. O así puedo definirlo y guardo. Entonces, puedo también poner esas restricciones. Cada uno con su rol y roles distintos e incluso con fechas de vencimiento distintas. Y puedo hacer algo más todavía. Disculpame, José Carlos. Ahora, la fecha que tú le pones, el deadline que le pones, ¿es como condición de lector o editor? ¿O le pones como para que ella pueda tener acceso al compartido? Lo segundo. Es para que tenga el acceso hasta esa fecha en el rol que le estoy dando. Perfecto. Al día siguiente ya lo va a recordar con nostalgia, porque ya no lo va a ver. Ya, pero o sea, automáticamente, ¿no tengo que cambiar la condición de lector a editor y ponerle deadline? ¿O simplemente el sistema lo hace así? O sea, por ejemplo, para el sol, yo me estoy poniendo que hasta el 16 va a poder leer. Ajá. Pero a Inés Margarita, a Inés, por ejemplo, le voy a cambiar, le voy a poner que ella sea editora. Ella no es lectora, ella es editora. Pero como, a ver, le voy a poner un poquito más, hasta el 20, ¿ya? Para que sea diferente. Pero yo quiero que sea editora. Ah, perdón, la restricción es solamente para los lectores, los editores, y hay otro que es este comentarista. No sé por qué no me está apareciendo comentarista. Los editores no les puedo poner restricción, solamente a los lectores. ¿Y cómo sé que tiene restricción? Por este relojito que indica hay plazo. Si no tiene relojito, es permanente el acceso. ¿Sí? Entonces, resumiendo. Le puedo poner plazo solamente a los lectores. A los editores no. Los editores, este, se van nomás. ¿Sí? Pero puedo hacer algo más. Mira, a la comisión, a esta carpeta comisión miércoles, le he puesto, eh, dado acceso a estas personas. A todas ellas, deben ser unas ocho, no lo sé. Pero dentro de comisión miércoles hay otras carpetas. Por ejemplo, documentos enviados. Yo puedo decir, documentos enviados y documentos recibidos, quiero que, voy a ver los accesos, ¿ya? ¿Qué accesos tienen? Compartir. Y fíjense que aquí están todos, los mismos anteriores. Esto yo no lo he puesto, pero cuando yo creo una carpeta, todas las carpetas y archivos que vienen dentro, heredan esa compartición. Entonces, por eso me aparece. Pero aquí yo puedo quitar, que puedo decir, mira, documentos enviados, no me interesa que esté Carmen Rosa, entonces elimino. No me interesa que esté Félix, entonces elimino. Y solo dejo, por ejemplo, a las secretarias, al jefe y al secretario técnico, por decir algo. Entonces, lo restringo. Y ya, a esta carpetita, solamente las personas que he dejado acá. Entonces, ¿cuál sería la recomendación que yo les haría? Cuando van a comenzar a compartir, o sea, vayan de menos a más. No al revés, de más a menos. Porque se pueden olvidar de algo y ahí tenemos un problema. Vamos de menos a más. O sea, ponte lo más restrictivo posible. ¿Qué sería lo menos a más? A esta carpeta general, darle acceso solo a las personas que deben ver todo. Por ejemplo, el jefe de la oficina, de repente el secretario técnico, de repente el presidente de la comisión, no lo sé. Eso ya depende de la organización. Pero los que deben ver todo, solamente ellos, que son poquitos, tienen acceso a la carpeta general. Luego, conforme vas creando carpetas internas, ahí ya vas agregando de acuerdo a rol. Por ejemplo, a documentos enviados, además de las personas como el jefe, etc., la secretaria, la secretaria también, pero no otras personas. A la opción de dictámenes, el secretario técnico, los especialistas parlamentarios, los asesores de la comisión, también pueden tener acceso a esa carpeta, pero no otras personas. Y así yo voy definiendo quién ve qué cosa. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Es un tema de orden, en realidad. Y nuevamente, si algo sale mal, no es porque la herramienta la hackearon o algo, es porque yo no activé bien mis permisos. Nuevamente, la responsabilidad está del lado del usuario. Bueno, hay que hacerlo con detenimiento. Otras formas para colocar información aquí, yo puedo crear la información. Nuevo, por ejemplo, aquí en documentos enviados, acá yo puedo crear un documento. Esto no se ha arrastrado porque los tenía desde fuera, pero yo puedo crear documentos. Por ejemplo, nuevo, yo puedo decidir crear un nuevo documento de Google, que sería una especie de Word. O sea, no es el formato Word, pero es una especie de Word. Ahí está, crear y compartir. Ve que es bien parecido a un Word. Tiene como la estructura, ¿no? Las herramientas, se parece bastante, pero no es un Word. Voy a ponerle un título a este documento, por ejemplo, este, informe de avance. Título. Y fíjense que no hay un botón, no hay un enlace para grabar, porque esto se graba solo. Cualquier cosita que yo haga, ya se grabó. Entonces, no vale la excusa de que, uy, estaba trabajando tres horas en el documento y se me fue la luz. No, eso no es posible. Ya. Entonces, acá podemos trabajar colaborativamente. Yo voy a colocar texto de prueba desde esta página que me ayuda a eso. Leadsum es una página que me da texto cuando yo necesito texto para algo, para mostrar algo. Le voy a pedir, por ejemplo, solamente 15 párrafos. No, no mucho. Ahí están mis 15 párrafos, que los voy a copiar aquí. Le voy a decir que quiero que me lo peguen sin formato. Ahí está. Y aquí hago que ese es mi avance de dictamen. Todos nosotros estamos haciendo un dictamen, pero juntos, ¿ya? Uno va a hacer una parte, el otro va a hacer otra parte. Le pido a las personas que me han dado sus correos y con las cuales estoy compartiendo esto para que sea un ejercicio en vivo y real, que por favor ingresen a esta zona, ¿no? Les recuerdo dónde estamos. Ustedes van a hacer clic en el enlace que les llegó por correo electrónico y van a aparecer aquí. Aquí. Aquí hagan clic en documentos enviados. Ven informe de avance, hacen clic o doble clic en informe de avance y van a aparecer aquí. Ingresen, por favor, para que todos podamos trabajar de manera colaborativa. Mientras sus compañeros van ingresando y van modificando, quiero que modifiquen esto. Ya tengo acá, por ejemplo, a quién. Carmen Rosa. Gracias. Ahí está, la primera persona. Buenísimo. Gracias, Carmen Rosa. Carmen Rosa ya está trabajando en el documento, o por lo menos ya ingresó. Carmen Rosa, haz modificaciones. Te invito. Dictamen. Voy a hacerlo. Dictamen recaído en el proyecto de ley 1, 2, cualquier número, ¿verdad? Ya, ahí no va, para no complicar. Con su tulito, lo centramos. Perfecto. Antecedentes. Su negrita. Sí, acá tengo otra persona. Fíjense, aquí voy viendo quiénes están en este momento trabajando en este documento. También tengo a Francisco. Buenísimo. Gracias, Francisco. Por favor, quiero que comiencen a trabajar en este documento para que todos vayamos viendo cómo es que se va trabajando de manera colaborativa. ¿Ya? Mientras tanto, ahí, por ejemplo, Francisco está en el título. A ver, cambia el título, Francisco. Ponle otro proyecto. Cambia lo tú. Y yo voy haciendo otra cosa aquí. Voy a insertar un gráfico, por ejemplo. Insertar imagen desde mi computadora. Porque lo puedo hacer desde muchos lugares. Digamos que yo tengo estas imágenes. A ver, voy a insertar. Esta de aquí. A ver. Ahí está. Ahí tengo esta imagen. Puedo colocar tablas también. Es un editor de texto. No hay mucho que explicar ahí porque es como un Word. Lo interesante es que, miren, Francisco le agregó la palabra nuevo. Y acá él está perfeccionando el documento. Antecedentes modificados. Miren. Cómo juntos, al mismo tiempo, todos vamos trabajando en el documento. Eso es lo que llamamos trabajo colaborativo. Todos en el mismo documento, ¿ya? Y así. Podemos dividir, por ejemplo, ya, este, Werner, tú te encargas de los antecedentes. Félix, tú, por favor, trabaja el, este, la exposición de motivos. Nelly, tú ves, este, las opiniones. Ana María, tú ves, este, ¿qué es de otra parte de ahí? La fórmula legal. ¿No? Ricardo, tú te acabas de entrar. Tú encárgate de, no sé, otro tema. Y así, cada uno va viendo su tema y todos vamos trabajando en el mismo documento y vamos viendo cómo vamos a avanzar. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Entendieron cómo podemos, qué beneficio puede traernos esto? Tienes una pregunta de Fernando Bravo, este, sobre lo que... Ah, ya, genial. Gracias, a ver. Me la perdí, me la perdí. Me distrago. A ver, a ver. Ah, bueno, hay varias preguntas, en realidad. Isabel, ¿tiene alguna capacidad para compartir? Cuando uno saca una versión inicial, que es la gratuita, no tienes que pagar por esto, Google te da 15 gigas, 15 gigas de espacio. Pero recuerda que no son 15 gigas para Google Drive, sino para todos sus productos. Si tú tienes un correo electrónico Gmail, vas consumiendo esos 15 gigas. Si tú tienes tu celular inteligente y vas tomando fotos y videos y probablemente tengas tu celular con un Gmail conectado, sincronizado, esas fotos y videos están subiéndose a Internet. Y de repente tú ni lo sabías, pero sin darte cuenta estás subiendo todas tus fotos y tus videos a Internet. Incluso los más privados. Y eso va ocupando espacio también. Si tú colocas archivos aquí en el Drive, va ocupando espacio. Si tú en tu Drive borras archivos, en realidad no los has borrado, los has mandado a la papelera y sigue ocupando espacio. Entonces, al final es 15 gigas para todo, ¿ya? Eso es en la versión gratuita. Pero si tú dices, bueno, yo necesito usar esto, puedes comprar más espacio y puedes subir. Creo que en la siguiente categoría, ayúdenme con los micrófonos, por favor. Yo, por ejemplo, he comprado la versión mínima, o sea, la más barata. Creo que son como 5 dólares mensuales, algo así. Y tengo 130 gigas. Es bastante información en realidad. Miren, de los 130 estoy usando este pedacito y tengo todo esto disponible. O sea, me puedo manejar bastante bien. Eso responde a la pregunta de Isabel. Isabel también pregunta, ¿cuál es la capacidad máxima que debe tener un archivo? No sabría decirte cuál es la máxima. Yo he puesto archivos de 10, de 20 megas, porque son PowerPoints con muchas imágenes, incluso con videos. Y no he tenido ningún problema, con 20 megas. Pero no sabría decirte cuál es la capacidad máxima a ciencia cierta. O sea, Inés pregunta, si envío mis documentos a la asesoría para despacho, ¿por cuánto tiempo pueden estar cargados los documentos? Todo el tiempo que tú quieras. O sea, los documentos que vamos poniendo aquí no tienen límite. Tú los colocas y se quedan allí permanentemente hasta que tú los bordes. Se quedan allí. Lo que tiene un límite es el hecho de que tú los compartas. Y si tú le pones un límite de tiempo, como habíamos dicho, que es algo que tú tienes que hacer de manera explícita. Pero si no lo haces, igual, se queda permanente. No hay un límite de tiempo. ¿Qué más? Y los que no tenemos correo Gmail, dice Fernando, hay que sacar un correo Gmail. Es gratuito, no lo tienes. Hay que sacarlo. Esto funciona con Gmail. Y no solamente esto. Hay muchas más herramientas de Google que vamos a ir compartiendo en otros webinarios. Y es bueno tener un Gmail porque todo funciona mejor con Gmail. Y hay unas cosas que funcionan solo con Gmail. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Más comentarios? Yo no puedo editar porque mi estado es solo lector. Claro, si es solo lector, solamente se puede ver y descargar. No, no se puede editar. ¿Qué más? Entonces se debe ir borrando para que no cubra toda la capacidad. En realidad esa es una buena práctica general de cualquier sistema. En mi computadora, lo que no vas usando, lo vas borrando. En Google Drive, lo mismo. En tu escritorio, lo que no te sirve, saca los tips. Una consulta, José Carlos. ¿También te identifica quién ha hecho qué cambio? Ah, qué buena pregunta. Para ahí vamos. Para ahí vamos. Feliz pregunta. ¿Cómo hago yo para ir viendo quién cambió qué cosa? De repente alguien me borró la fórmula legal y ¿a quién cuelgo? Ya. Sí se puede hacer. Hay varias maneras de hacer. Manera número uno. Entro allí al Drive, abro la carpeta compartida, ubico el documento en el que estoy trabajando de manera colaborativa. Este es. Y mira, clico en el botón derecho. Clico en el botón derecho y opción en... A ver, a ver, a ver. Ver detalles. Aquí está. Ver detalles. Hago clic en ver detalles y me abre esta ventana con información. Primero con detalles del archivo. Quién lo creó, cuándo, quién fue la última persona que lo modificó, etc. ¿No? Ya. Información general. Pero tengo acá esta pestañita actividad. Hago clic en actividad y ya tengo información de más detalles. Se creó, yo creé el documento, Rosario y dos personas más lo editaron, acá hay más ediciones. Yo lo compartí. ¿Se acuerdan que lo acabo de compartir como ejemplo? Me dicen que, mira, acá puedo ver si alguien compartió el documento. Oye, ¿y por qué lo compartiste si no estás autorizado? ¿No? Ahí puedo ir viendo todo eso, va quedando registrado. Ya. Otra manera es la siguiente. Entro al documento. O sea, hasta ahí yo tengo buena información para ir haciéndole auditoría al documento. Otra opción. Dentro del documento vengo aquí a archivo y aquí tengo esta opción que dice historial de versiones. Miren, historial de versiones. Y me presenta dos opciones distintas. Ver el historial o asignar un nombre a la versión actual. Porque yo, o sea, el documento va grabando todo el historial, pero no todo es relevante. De repente hay algunas versiones que son muy específicas. Entonces yo le puedo poner un nombre, ¿ya? Pero vamos a ver el historial, el completo. Aquí tengo información. Me dice que el 14 de octubre José Carlos, bueno, creó el documento. Aquí está. Ver detalle. Puedo asignarle acá un nombre. Y el 14 de octubre pasaron más cosas. Y esta es la versión actual. Porque solamente todos estamos trabajando en el día. Por ejemplo, José Carlos, mira, a mí me ha identificado con este colorcito que es como un verde o algo así. No sé. Digamos que es verde, ¿ya? Entonces, fíjense, todo el texto está marcado con mi color. Quiere decir que todo este texto verde es mío. Claro, este es el que yo puse, ¿se acuerdan? Ahora, Francisco está identificado con un moradito, un morado. Vamos a buscar por acá. Acá está. Francisco puso la palabra nuevo y puso esto de acá. Esto lo ha hecho Francisco. Félix está con naranja. Busco el naranja y asumo que es este de acá. Y todavía dice Félix Aguilar. Acá está. Félix ha hecho esto. Y Rosario está... Lo último está... Mi última frase es la más importante. Ya, te acompaño, Félix. Te acompaño. Yo también estoy ahí. Rosario está identificado con un este... No sé qué color es. Celeste no es. Pero bueno, ya voy a llamarlo. Turquesa. Turquesa. Ya. Y Rosario... ¿Dónde está tu aporte? Acá está. Mírale. Acá está el turquesa de Rosario. Entonces, te das cuenta, ahí tú puedes controlar quién hizo qué. Que es algo que... Es como el control de cambios de Word, pero ahí tienes que activarlo. El cambio acá es automático. Ya lo tienes. Y eso es un beneficio también para los usuarios de este servicio. ¿Sí? Las láminas de un blog también se pueden modificar aquí. Werner. Me imagino que te refieres a un PowerPoint, por ejemplo, ¿no? Y la respuesta es sí. Sí. Así como tú tienes una versión de Word, también tienes una versión de PowerPoint. Y puedes modificarla. Igual, de manera colaborativa. Bueno, como lo estamos haciendo. Pero también se puede modificar. Las hojas de cálculo tipo Excel también se pueden modificar de manera colaborativa. En realidad, todo lo que hagamos de manera colaborativa sigue esta forma de trabajar. Ya, ya hemos visto cómo podemos entrar a Google Drive, cómo podemos crear carpetas y una estructura, cómo podemos subir archivos y cómo podemos trabajar de manera colaborativa. Pero ahora hay algo más que también podemos hacer. Algo más que también podemos hacer. Voy a hacer, voy a cerrar este documento de aquí y ya está grabado, se graba solo. Y yo puedo crear formularios. ¿Recuerdan ustedes, o les ha pasado que les han enviado formularios para que ustedes llenen datos? A veces en el colegio, en las universidades, ¿no? Hacen encuestas o incluso formularios de inscripción. Donde ustedes en una comisión tienen un evento y en ese evento hay que inscribir a las personas. Crean un formulario para que la gente ponga sus datos y se inscriban. Eso también se puede hacer con Google Drive. Específicamente con esto de aquí. Vamos a crearlo acá. Botón nuevo, como ya sabemos hacer. Y fíjate que dice acá, formularios de Google. Entonces vamos a crear un formulario de Google, que también nos puede ser útil. Crear y compartir. Perfecto. Vamos a crear y compartir. En primera línea me aparece un formulario vacío. Ahí está. Lo primero que hago es ponerle un título. Digamos que, a ver, vamos a simular una situación. Trabajamos en una comisión y la comisión va a organizar un evento, una audiencia pública. Y vamos a hacer el formulario de registro para esa audiencia pública. Entonces, ¿cómo se llama mi formulario? Registro de... Formulario de... Aquí está la asistencia. Formulario de... No, no es asistencia todavía. Es inscripción. Para que la gente se inscriba recién. Formulario de inscripción a la audiencia pública. Y aquí le ponemos el nombre de la audiencia. Este... De la comisión ABC. Ahí está. Y yo puedo poner una descripción. Este evento se realizará el viernes 16 de octubre de 2020. En tal lugar y a tal hora. Le ponemos una descripción bonita. Ya, listo. Muy bien. Y comenzamos a llenar, a completar los datos del formulario. ¿Qué es lo que me interesa preguntar en primer lugar? Probablemente el nombre de la persona que se está inscribiendo. Entonces, acá voy a escribir nombre. Pero fíjate un detalle interesante. El formulario tiene... Trabaja con varios tipos de datos. ¿Ya? En primera línea aparece el simúltiplo. Pero fíjate que de acuerdo a lo que yo escribo acá. Esto cambia automáticamente. Un efeite de inteligencia... Que no es inteligencia. Es un algoritmo. Que actualiza o me sugiere el tipo de dato adecuado. Adecuado para el tipo de cambio... Del campo que yo ubicé. Por ejemplo, voy a poner nombres. Mira, ¿ves? Solito cambió la respuesta verde. Eso no lo cambié yo. Lo cambié el formulario. Porque es el tipo de campo más apropiado para que yo... Lo voy a poner como obligatorio. Este deslizador me permite seleccionar. ¿Lo quiero como obligatorio o no? ¿No o sí? Lo dijo el sí. Yo voy a obligar a la persona que me escriba nombres. ¿Ya? ¿Qué más? Quiero agregar un nuevo campo. Acá, en el botoncito más. Agregar preguntas. Apellidos. Igual. Respuesta breve. Lo voy a poner como obligatorio. Otra. Este... Correo electrónico. Voy a pedir correo electrónico. Fíjate. Nuevamente se actualiza. Pero este no lo voy a poner como obligatorio. Porque de repente la persona no tiene correo electrónico. Puede ser que lo tengo. Para quien le explico. ¿Qué más puedo colocar ahí? Celular. Celular. Fíjate lo que ha hecho. Me ha puesto respuesta breve. Pero le he agregado una condición. Que sean números. Porque los celulares son números. Porque son dígitos. Entonces, si yo comienzo a poner letras. Me va a decir que esa nota es mentira. Y eso me ayuda a variar los datos. Tienen que ser números. ¿Qué otra cosa puedo yo pedir? A ver. Ayúdenme. Para usar varios de esos. Por ejemplo, para el tema opción múltiple. ¿Qué puedo pedir? Este... Este... Voy a sacar una de todas las opciones que me le da. Pero no dos, ni tres, ni varias. Solamente una. Pero también hay otro... Voy a agregar un nuevo caso más. Hay otro cipo que es casillas de verificación. Y aquí, en casillas de verificación, sí, yo puedo colocar varias. Puedo marcar varias. Por ejemplo, este... Yo puedo preguntarle. ¿Tuvo contacto con alguna entidad pública en el último año? Y aquí le pongo las opciones. Poder ejecutivo. Ministerios. Poder judicial. Poder legislativo. Congreso vamos a ponerle. Gobierno regional. Gobierno local. Y puedo poner más. Lo voy a dejar ahí. Y lo voy a poner como obligado. O ninguna de las... Le voy a poner... Le voy a dar la opción de ninguno. También. No, ahí. Pero no. Ahí. Esto de género lo voy a poner como obligatorio también. El celular no lo voy a poner como obligatorio. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué otro tipo de campo tengo yo disponible? Listas desplegables. Listas desplegables, ¿qué cosa es? Y se me va a abrir una lista. Por ejemplo, este... A ver, ayúdenme con un ejemplo para una lista. Ahí, 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 un toque nomás, ya. Ese no es un ejemplo, Ricardo Miranda, ese no es un ejemplo. ¿Qué podría poner ahí para la lista desplegable? Este... Provincia. Este... A ver, provincia. ¿De dónde eres? Digamos, Lima, este... A ver, Callao, Arequipa, algunas, ¿no? Cajamarca, Icae. Solamente como ejemplo, nada más. Lista desplegable. Eh... Edad. Edad, ahí está, edad. Y con eso terminamos. Edad, respuesta breve, numérico, ya listo, ¿no? Yo puedo restringir más, más cosas, obligatorio, digamos. Quiero ver cómo se va a ver, cómo se va viendo mi formulario hasta este momento. Para hacer eso, hago clic aquí en vista previa. Viene este ojito, vista previa. Hago clic, me abre una nueva pestaña. Y así es como las personas van a recibir mi formulario. Eh... Así, eh... Nombres. Es bueno siempre que llenen los datos para ver, que ustedes comprueben que está bien hecho el formulario. De repente hay un error. Nombre, a ver, José Carlos. Apellidos, Castro, Paraguya. Con correo electrónico, C Castro. Ya, está mi correo electrónico. Celular, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Provincia. Ahora, miren, esta es la lista desplegable, ¿verdad? Yo le digo una de ellas. Digamos que yo soy del niño. Edad. Ya, yo tengo 49. Género. Masculino, ¿verdad? Yo puedo elegir solamente una. No puedo elegir los dos. Solamente una. Ese es el... Este radio mucho. Pero tengo también estas casillas de verificación. Acá sí yo puedo elegir varias. Todas las que yo quiera. O ninguna, ¿no? Digamos que yo he tenido contacto con el Congreso y con un botón local. Ya. Y luego haría clic en el botón de enviar y se envía mi formulario. Entonces, está funcionando el formulario. Ya. Pero podemos personalizarlo. Siempre se puede mejorar. Cierro esto. Acá está mi formulario. Miren, apareció una respuesta que es la que yo acabo de enviar. Ya, la que yo acabo de enviar. Vamos a personalizar. Por ejemplo, edad. Me interesa que edad es un campo personal. Debería estar con los datos personales, no debajo de provincia. Yo puedo arrastrar cosas que he hecho. Me coloco aquí en la parte superior del campo que quiero mover. Aparecen unos seis puntitos. Estos seis puntitos acá. Clic y lo arrastro y lo muevo donde yo quiero. Yo quiero que edad aparezca después de apellidos. Nombres, apellidos, edad, correo electrónico. Ya es más coherente. Tiene más sentido. ¿Qué más puedo personalizar? Aquí. Fíjense esta paleta de colores. Aquí. Primera cosa que yo puedo hacer es colocarle una imagen. Ahí está. Coloco la imagen. Ya apagaron la música. Qué buena noticia. Ya. Ahora sí. Regresamos aquí. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Sí. Y vas a poner una imagen. Ya, perfecto. Si me están escuchando, genial. Ok, sí. Bien. ¿Me escuchan bien ahí? Sí. Ya. Vamos a colocar una imagen. Yo, a ver, ¿cómo hago la imagen? ¿No? Acá en la paletita en personalizar, acá, seleccionar imagen. Hago imagen, seleccionar imagen. Me aparecen imágenes que ya vienen cargadas. Entonces, digamos que como es un evento, una audiencia pública. No sé, pues viajen de repente, de repente es una audiencia pública de la... De ambiente, de ríos, esas cosas ya. Y ahí está. Elijo esa, por decir. Insertar. Ahora, también puede ser que yo tenga una imagen que cargue de, por ejemplo, yo he hecho justo un diseño. Sí, puede ser. Sí, puede ser. Pero mira lo que ha pasado. Yo he insertado la imagen. ¿Te acuerdas que esto tenía otro color? O sea, no solamente inserta la imagen, sino que le pone colores que hagan fuego, que vayan de acuerdo a la imagen, a los colores de la imagen. Para que lo veas, voy a hacerlo otra vez. Voy a colocar otra imagen, digamos, esta de aquí, para que se vea la diferencia. Esta de acá que es medio, tiene tonos moraditos. Insertar. Interca la imagen. Y mira, me cambio también el fondo. Para que tenga que ver, pues para que sea agradable la vista. Pero yo puedo personalizar esto. Mira, acá puedo... ¿Ves? Este colorcito lo estoy cambiando. Lo quiero más fuerte, lo quiero más suave. Digamos que suave para que no moleste la vista. ¿Qué más puedo... El color de fondo. Este color de aquí también lo puedo personalizar. Digamos que no lo... Mucho morado. Y ahí quiero ponerle este que es medio plumito. Ahí está. Digamos que así me gusta a mí. Perfecto. Esa personalización la puedo hacer. Tipo de letra también lo puedo modificar. Ya tengo personalizado todo esto. Ahora tengo que configurar. Ya. Personalizar es cómo se ve. Configurar es cómo funciona. Entonces yo voy a cambiar cómo funciona. Y para eso, nuevamente, la rueda dentada. Ahí está. Configuración. Hago clic en la rueda dentada. Y acá defino cómo es que yo quiero ir trabajando. Primero. Yo puedo obligar a las personas a que me den su correo electrónico. Y ellas están obligadas a escribirlo. Y si no lo escriben, no pueden enviar el formulario. Eso lo haría activando este cheque de aquí. Es bueno si tú quieres asegurarte de que las personas te den su correo electrónico para que luego te comuniquen con ellas. Eso es bueno. Pero tiene un problema. Que estás obligando a las personas a que tengan un correo electrónico. Y puede haber gente que no tiene un correo electrónico y quiere participar de tu audiencia. Entonces le estás prohibiendo el ingreso. Y no es una buena idea. Entonces, dependiendo de qué es lo que tú quieras lograr, lo activas o no lo activas. Yo particularmente no lo activo. Para que sea más abierto. Puedo restringir a que solamente personas de mi organización, como yo tengo una suscripción, una suscripción empresarial, entonces por eso me aparece esto. Si es una versión gratuita, probablemente no aparezca esto de acá. Pero igual, no lo restringo. Para que cualquier persona del mundo pueda registrar. Limitar a una persona. Tú puedes decir también, yo quiero que esto me lo responda máximo una vez cada persona. O sea, no quiero que una persona me lo esté enviando dos, tres, cuatro veces. Limitas una respuesta. Lo puedes hacer. Pero igual, estás obligando a que las personas tengan un correo Gmail y se registren con ese Gmail. Estás obligando a eso. Entonces, como yo quiero hacerlo más abierto, le quito el Gmail. No voy a limitar. Y así, vas tomando esas decisiones. Si las personas pueden modificar los datos después de que lo han enviado, o si pueden ver gráficos en el resumen. Yo le quito todo. Presentación. Si es un formulario muy largo, probablemente lo quieras hacer por páginas, por etapas. Entonces, podrías mostrar la barra de progreso. Pero en este caso no aplica porque es un formulario chiquito. También puedes hacer que las preguntas se ordenen aleatoriamente. Si tú lo quieres hacer. Por ejemplo, si eres un profesor que está tomando examen, de repente te interesa ordenarlo aleatoriamente para que los alumnos no digan, ¿cuál es la dos? La A. Pero la dos para uno no es la dos para el otro. Entonces, ¿ves? Pero yo no lo voy a hacer. Quiero que lo ponga en el orden en el que yo lo he diseñado. Un vínculo para enviar otra respuesta. Tampoco, porque yo quiero que me envíen una sola respuesta. Incluso acá puedes personalizar tu mensaje. Gracias por registrarte. No estaremos comunicando contigo en Braves. No, tú puedes poner un mensaje bonito. Listo. Si quieres, puedes programar exámenes también. Y aquí en cuestionarios, conviertes esto en un cuestionario y asignas puntos a cada pregunta. Si eres un profesor y quieres tomar examen por acá, lo puedes hacer. Vamos a ver por qué es nuestro caso. Solo te lo comento para que sepas que se puede hacer. Vamos a guardar. Ya configuré mi formulario. Ahora viene la tercera parte. O sea, ya lo creé, ya lo personalicé, ya lo configuré y ahora sería la cuarta parte en realidad. La distribución. ¿Cómo lo distribuyo? ¿Cómo se lo pasa a las demás personas? Aquí está este botoncito Enviar. Hago clic en Enviar y me aparece este cuadrado donde tengo formas para enviar el formulario. Yo podría enviarlo por correo electrónico. Acá pongo las direcciones de correo electrónico de las personas que quiero que reciban este formulario. Otra opción es insertarlo en mi página web. ¿Se acuerdan? Los que estuvieron en el webinario de gestión de páginas web con el señor Pepe Watt, ¿recuerdan que él enseñó en algún momento cómo hacer para publicar cosas en su página web? Por ejemplo, sus bares, convocatorias, los eventos. Bueno, también pueden colocar este formulario. Copian este texto de aquí. Este texto lo pegan en el administrador que explicó el señor Guamán y entran a la página web de la comisión y allí van a ver el formulario para que de frente se registre la ley de agencia. O sea, podrían hacer eso también si es que lo desean. Si está, ya, pero la mejor opción o por lo menos la que yo uso también pueden compartirlo por Facebook o por Twitter, si desean. La opción que yo uso es esta de acá, la de la cadenita que es un enlace. Simplemente es una dirección que yo le comparto a las personas, hacen clic allí y entran al formulario. Cinco. Y esta dirección me parece muy larga. Hago clic aquí donde dice abreviar la URL. Clic aquí y fíjense que ya se puso más corta, más chiquita, más manejable. Y ya no da tanto miedo. Entonces, copio esta dirección. De hecho, la voy a compartir con ustedes en este momento para que vean los resultados. La he puesto en el chat. Ingresen al chat de esta videoconferencia, hagan clic en el enlace que les acaba de aparecer y comiencen a llenar las respuestas. Un dato. Fíjense este botoncito. Se aceptan respuestas. Que acabo de hacer clic, le he dicho que no se aceptan respuestas. Porque yo puedo definir si acepto o no acepto respuestas. Ahorita, por ejemplo, ustedes intentan entrar y no van a poder llenar el formulario. Porque no se gustan. Intenten entrar para llenar el formulario. No lo van a poder hacer. Porque yo tengo este check desactivado. ¿Para qué lo he desactivado? Porque yo, ¿se acuerdan que puse una respuesta de prueba? Yo puedo tener mis respuestas de prueba. Son de prueba. Tengo que borrarlas. ¿Cómo borro? Aquí hago clic en los tres puntos y digo eliminar todas las respuestas. Ya. Listo. Ya no tengo ninguna respuesta. Ahora sí. Activo mi formulario. Ahora sí, por favor. Ingresen y vayan llenando datos para luego explicarles cómo es que podemos trabajar con estos datos. Entonces, comiencen a llenar sus datos, por favor. No hay que ser datos reales. Datos de prueba. Estamos en ejercicio. En taller. Pero vayan llenando sus datos y haciendo clic en el botón enviar. Mira, ya veo teniendo cinco respuestas. Acaban viendo en línea seis. ¿Ves? Ahora aparecen seis. O sea, pasa el momento. Ahora vamos a ver cómo podemos trabajar las respuestas. Ya tengo ocho. Olíceo. Gracias. Nueve. Hago clic en la pestaña respuestas y tengo once. Tengo doce. Mira cómo va aumentando. Trece. Y tengo tres formas de ver la información. En resumen, por pregunta, pregunta por pregunta o por respuesta. por persona. Todo lo que me dijo una persona, todo lo que me dijo otra persona. Vamos a ver. El resumen primero. Hasta ahora tengo 16 respuestas. Acá están los nombres. En apellidos, aquí están los nombres. Ya, ese es el resumen. Apellidos. Edad. Fíjate, edad. Como es un campo numérico que se puede tabular, los nombres no se pueden tabular, por eso te los ponen listados. Pero los números como edad sí los puede tabular. Entonces, acá él hace un gráfico estadístico automático. Fíjate, por ejemplo, hay una persona de 29 años, hay una persona de 41 años, y así, hay dos personas de 50 años, hay dos personas de 57, y así. O sea, ya la información sale tabulada. ¿Por qué esto es interesante? Además de que tú lo ves acá y es más fácil de digerir la información. Por lo siguiente, de repente tú necesitas hacer un informe de esto, ¿no? Necesitas informar algo. Entonces, abres tu documento en Word, acá está, acá vas a poder escribir tu informe, y cuando llegas a la parte estadística, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, fíjate este botoncito de aquí, que es un rectángulo con sombrita, que es copiar. Clic aquí, y ya copiaste el gráfico. Ahora vienes a Word, mira, pegar, pegar la imagen, ahí está. Ya lo pegaste, y puedes comentar ese gráfico, que no lo hiciste tú, lo hizo Google por ti, pero tú te llevas las palmas. Igual, correos electrónicos, celular, bueno, acá lo he tabulado, pero en realidad no tiene sentido tabular celulares, ¿no? Acá sí, qué interesante, mira, 95.2% son del LIMA, y 1% del Callao. Igual, copias esta información, y la pegas en tu Word, y lo comentas, ahí está. Entonces, te das cuenta, en género también, masculino y femenino, está como más distribuido. Hay más mujeres. En este caso, no, más varones. Musculino, 58.3. Acá, tuvo contacto con, o sea, es importante, ¿te das cuenta cómo te ayuda? Y te la tabula para ti, y tú simplemente la utilizas, ese es un beneficio de usar estos formularios. Otra forma de verlo, ya no es un resumen, sino por pregunta. Pregunta por pregunta, vamos a ir analizando. Por ejemplo, ¿te interesa analizar? ¿Cómo te interesa analizar? ¿Cómo te interesa analizar? Puedes armar formularios. Y así vas analizando por preguntas. O de manera individual. De manera individual, tú puedes decir, ya, a ver, la primera persona fue Carmen Rosa, y Carmen Rosa respondió todo esto. La segunda persona, acá estoy, hago clic acá, 2 de 24. Ah, la segunda persona fue José Carlos Castro, y respondió todo esto. Y así, puedes analizar de manera individualizada cada respuesta. Y finalmente, si eso te parece poco, y te parece que eso no te va a ayudar, lo que puedes hacer es, hacer clic aquí en este botoncito verde, que tiene como una crucecita, que básicamente es Excel. Haces clic aquí, para que descargues todo esto. Primero, haces clic aquí en crear. Primero lo vas a descargar a tu Google Drive. Vas a crear una hoja de cálculos de Google Drive, y aquí ya puedes contactar información. Aquí está toda la información tabulada en una hoja de cálculos. Pero, si tú no estás contento con esto, igual, a esto le das acceso a todas las personas, para que vayan viendo cómo van los registros, cómo van las inscripciones. No tienen que estar llamando desde el carro, oye, ¿cómo van las inscripciones? Y tú, ¿no? No tienes que hacer eso. Tú puedes venir aquí a archivo, tú puedes decir, descargar, en formato, en el formato que tú quieras, en PDF, lo que tú quieras. Probablemente te interese Excel, para que puedas trabajar. Entonces, lo descargas en formato Excel, y en ese momento, desde ese momento, ya tienes un archivo Excel, con toda la información, que puedes trabajar, enviar por correo, lo que sea, ¿no? Entonces, tienes toda la información en una. ¿Cuánto tiempo nos tomó hacer eso? Cinco minutos con explicación. Sin explicación, un minuto. Ahí está. Entonces, son cosas que creo que nos pueden ir ayudando. ¿Ya? De hecho, yo he visto que ya muchas comisiones están trabajando con esto. O sea, varias comisiones ya están trabajando. Pero igual, creo que ya todos podríamos ir trabajando. Antes de cerrar, quiero compartirles algunas cosas adicionales. A ver, vamos a abrir esto. Lo primero, que yo puedo trabajar el Google Drive, con lo que se conoce como Drive and Drive. ¿Y qué cosa es eso? Que yo puedo arrastrar las cosas para copiar, para mover, para borrar, etcétera. Entonces, yo, por ejemplo, miren, abro mi unidad, abro mi carpeta personal. Acá tengo una carpeta que se llama biblioteca. Digamos que este es un libro que alguien me ha compartido, lo quiero colocar en la biblioteca. Entonces, yo simplemente lo arrastro. Lo arrastro, lo coloco aquí, lo suelto, y ya. Ya moví el documento. No necesito hacer otra cosa. Entonces, esa tecnología de Drive and Drop, que me facilita las cosas, está disponible aquí. ¿Qué otra cosa? El tema de las búsquedas. Ya sabemos que aquí podemos buscar, por ejemplo, yo voy a buscar coaching, que es este, bueno, yo, desde el año, yo trabajo en el tema de coaching, y me aparecen también resultados. O sea, tengo que ir al cargo, pero ya, todo el mundo sabe buscar. ¿Dónde está la novedad? La novedad, bueno, no es novedad, pero digamos algo que no se usa mucho, es esta flechita que está apuntando aquí. Esta flechita es una búsqueda avanzada, donde yo puedo poner más parámetros, para que mis búsquedas sean más efectivas. Yo puedo decidir, por ejemplo, qué tipo de documento quiero que me busque. Ah, yo quiero solamente PDFs, no quiero otra cosa. Ah, muy bien. ¿Quién es el propietario? Yo, o alguna persona, lo defino acá. ¿Dónde quiero que busque? Lo defino acá. Y así, voy definiendo todos mis criterios de búsqueda, para que la, los resultados sean más específicos. O sea, digamos que solamente imágenes quiero, solamente imágenes, voy a buscar, y me aparecen solamente imágenes, que tienen que ver con coach. ¿Te das cuenta? ¿Ves? ¿Sí? Entonces, ¿qué más? O sea, podemos apoyarnos en estas búsquedas avanzadas, para buscar eso, cuando ya tenemos bastante información. Yo puedo compartir a través de enlaces. Digamos que, esta imagen la quiero compartir como un enlace, digamos. Entonces, vengo aquí, miren lo que yo puedo hacer. Obtener vínculo. Obtener vínculo. Hago clic en obtener vínculo, y lo que va a pasar es que, me crea un enlace, que yo puedo copiar, y que yo voy a compartir con las personas. Pero, ojito aquí. Yo puedo, compartir esto, de manera restringida. ¿Qué quiere decir eso? Solo las personas que agregue, pueden acceder a ver esto. Y, y a las personas que yo agregue aquí. Si yo, te agrego a ti, entonces tú, vas a poder ver la información, con este enlace. Si no te agrego, no lo vas a poder ver. Si tú se lo vas a tus amigos, tus amigos van a entrar, y no van a poder ver. Solamente tú, porque yo te agregué a ti. Esa es una, una opción. Otra opción. Cambiar el vínculo. Yo puedo, hago clic en cambiar el vínculo, y digo, ¿quiénes pueden ver? Solamente los usuarios que tengan el vínculo, o restringir, o sea, los que tengan el vínculo. Cualquiera que tenga el enlace, lo va a poder ver. Esa es esta opción. Esta opción es la inicial. Los que tengan el enlace, y yo haya agregado aquí. Eso sería restringido. Y la otra opción es, cualquier persona que tenga el vínculo. Cualquier persona que tenga, marco acá, y esto ya lo puse en internet, para cualquier persona. Cuidado con eso. Ahí lo están abriendo a todo el mundo. Pero se los cuento como una posibilidad. Hay cosas que, yo sí comparto así, ¿no? Porque me interesa difundir. Es algo que yo, lo publicaría en mi Facebook. Entonces lo comparto así, para que todo el mundo lo vea. Cosas así. Comparto el vínculo, y ya. Listo. Esa es una forma de compartir archivos, a través de vínculo. Y también pueden publicar esto en internet, como les acabo de comentar. Lo pueden hablar para todo el mundo. Otra. ¿Cómo puedo yo saber dónde soy colaborador? Digamos que, así como yo comparto con otras personas, o con otros equipos, o con mis equipos, hay otros equipos que también comparten conmigo. Y me mareo, me confundo. Ya yo no sé ya dónde estoy. Bueno, acá tenemos una, en estos enlaces, a la izquierda, tenemos uno que dice compartidos conmigo. Eso quiere decir que ahí va a aparecer todo lo que alguien ha compartido conmigo. Lo que alguien ha compartido conmigo, lo voy a ver por ahí. ¿Sí? En este caso, esto ha compartido conmigo, esto ha compartido conmigo, esto ha compartido conmigo, y esto ha compartido conmigo. Y lo último para cerrar, o lo penúltimo, lo penúltimo para cerrar, esta ruedita de entrada de configuración. Vamos a repasarla, porque esto también es relevante. ¿Qué cosas puedo yo configurar? Acá, configuración. Ya, esta es de acá, no. Esta, configuración. Mira todo lo que yo puedo configurar. Primero, tengo tres pestañas, general, notificaciones, y administrar app. General, mi almacenamiento. Si me estoy quedando corto, aquí puedo comprar más almacenamiento, si es que lo quiero hacer. Si no, me quedo con mis 15 gigas gratuitos, que son bastantes, les confieso, les son bastantes. Otra, de repente se están llenando, se están, ya se están llenando, ya no tiene espacio. Pucha, qué asco, tengo que borrar cosas, pero qué borro. Y se rompe la cabeza, viendo qué borro, qué borro, qué borro. A ver, recomendación. Primero, borra tu trash, ¿no? En la basurita, ya. Segunda, borra fotos y videos que no te sirvan. Tercero, borra correos electrónicos ya muy viejos, que tengan archivos adjuntos grandes. Con todo eso, vas bajando espacio. No es suficiente. Mira lo que dice aquí. Ver elementos que ocupan espacio de, no sé qué ha querido decir, que no he terminado la frase, pero acá vas a ver los archivos más grandes. Le voy a hacer clic, para que tú lo veas. Te presenta tus archivos, pero ordenados por tamaño. Entonces, mira, acá tengo un video de 2 gigas. Mira, 2 gigas completos los estoy ocupando con un video. Y de repente, esto me está consumiendo todo mi espacio. Mejor este video lo paso a mi computadora local, lo dejo ahí, y libero espacio en Gmail. Perdón, en Drive. Entonces, la recomendación es, si te estás quedando sin espacio, ven por aquí, y aquí vas a ver cuáles son los archivos más pesados, que te están consumiendo demasiado espacio, y que tú podrías borrar. ¿No? Ya tú decías, pues, si borras o no borras. ¿Ya? Entonces, para eso es este tema de la configuración. Pero vamos a continuar, porque hay más. Tú podrías activar este check para que todos los archivos que subas los convierta al editor de documentos de Google. Por ejemplo, subes Word, y él no lo pone como Word, sino lo convierte al formato de Google. Yo particularmente no lo uso, porque si lo tengo como Word, es porque me interesa tenerlo como Word. Entonces, no lo activo para que no me convierta a nada, que respete lo que yo estoy haciendo. Bueno, el idioma. Esto es importante para que trabajes sin conexión, es decir, él te pone una copia local en tu computadora, y si un día no tienes internet, y no puedes entrar a Google Drive porque no tienes internet, no hay problema. Igual tienes una copia local en tu computadora, y ahí vas trabajando. Y cuando regrese tu acceso a internet, se sincroniza todo. ¿Ya? Entonces, ayuda a activar este check. Otras cosas interesantes. No, notificaciones. Activa esto para que te envíen notificaciones. O sea, si la gente comienza a hacer estas cosas, te va a enviar un correo electrónico, ¿no? Las actualizaciones, comentarios, solicitudes de acceso, alguien te comparte algo, todo eso, te va a llevar un correo electrónico. Y es bueno que lo sepas, para que veas cuál es el movimiento que hay. Administrar app, tú puedes también conectar más app. Normalmente no debería ser necesario, pero yo por ahí tengo algunas más. Por ejemplo, yo tengo, yo soy usuario de Evernote, que también lo he conectado, entonces, yo puedo acceder a Evernote desde mi Google Drive, por ejemplo. Pero bueno, son ya cosas más particulares. Entonces, básicamente la recomendación es trabajar por aquí, por el lado general, porque eso nos va a ayudar bastante. Y lo último, si tú llegas a comprar, contratar más espacio y te suscribes para tener más espacio y más beneficios, uno de esos beneficios es que puedes instalar un servicio que se llama FileStream. ¿Y qué permite ese servicio FileStream? Permite que tú tengas todo lo que está en tu Google Drive, incluso lo que te han compartido, que no es tuyo, pero lo han compartido contigo, lo tienes aquí. ¿No? Aquí, te crea una unidad G, esto existe solamente cuando instalas ese producto, abres mi unidad, aquí está todo. Esto es lo que estamos viendo en Google Drive, está aquí. Por ejemplo, miren esta carpetita, Comisión Miércoles. ¿Qué cosa tiene? El estatuto, documentos enviados, documentos recibidos. ¿En documentos enviados qué cosa hay? Varios PDFs, un formulario, con sus respuestas, y un archivo que se llama informe de avance. ¿Lo reconoce? Claro, es lo que hemos trabajado hoy día. O sea, lo hemos trabajado en Google Drive, pero ya se sincronizó, yo ya lo tengo en mi computadora local. O sea, que si se pierde internet, igual tengo todo ahí, y puedo seguir trabajando. Es un poco más, puede ser un poco más cómodo trabajar por acá, porque es más familiar para nosotros. Entonces, si queremos usarlo así, lo podemos hacer en tanto tengamos la suscripción. Si no, igual funciona muy bien, como lo tenemos nosotros, de esta manera. Y podemos hacer todo lo que hemos repasado hoy día. Con la versión repita.